¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 8 de octubre en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey Domingo 9 de octubre en el Teatro de Palas de Stanford, Connecticut Y el lunes 10 de octubre en el Teatro United Palace del Alto Manhattan Boletos en Ticketmaster y en boletosexpress.com Hasta aquí, hasta aquí has llegado Como la marea que cubre la playa en su última ola Hasta aquí has llegado ¡Suscríbete! El es mi motivo es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo Miriam Hernández Viene a celebrar el fin de Semana de la Hispanidad Con cuatro grandes... Un día intensísimo De entrevistas Desde la mañana Así que... Así que estamos muy contentos, muy contentos Miriam, te cuento que estamos ahora realizando Una conferencia de prensa virtual Tenemos Periodistas de todas partes De Estados Unidos También hay gente de México Que se querió sumar Muy querida en México Así que tenemos Tienes que ponerle... Sacarle el mute a tu cámara Así que... Para que te podamos escuchar Para que podamos compartir Ahí sí, ahí sí Para mí es un honor y un placer Que nos podemos volver ahora Reencontrar en forma virtual Pero muy pronto A partir desde el 7 de octubre Hasta el 13 de noviembre Miriam Hernández está realizando Yo creo que la gira más extensa En Estados Unidos Correcto Vamos a tener 20-20 conciertos Desde... Conversando por Westbury Y terminamos en Carolina del Norte Así que... La verdad que estamos muy, muy contentos De poder conversar Y conversar con todos los medios de comunicación De cada una de estas ciudades También Miriam Este año va a tener un reconocimiento Más que merecido El premio a la excelencia musical De parte de los Latin Grammys Que también le va a... Tenemos que preguntar acerca de eso Porque se lo merece Y la verdad que ha sido... Es un honor y un orgullo Para todos nosotros El ser partícipe de esto Nos están llegando preguntas Miriam De pronto la queremos saludar ¿Cómo estás? Muy bien Edita Primero un beso para ti Y un beso para todos los periodistas Que están en esta conferencia ¿No? En esta conversación que vamos a tener Estoy tan emocionada De tener tanta gente De Estados Unidos Y de México Que siempre he dicho Que México me recibió En los comienzos de mi carrera También Fueron tan lindos conmigo Y me da mucha tristeza No poder volver Porque no ha habido Algún empresario Que me lleve Pero sepan que están En mi corazón siempre Y por supuesto Estados Unidos Feliz además Que con esta gira De 20 ciudades Que me va a permitir Estar en diversas ciudades También Con este concierto Mi paraíso Con este tour Así es que Me pueden hacer las preguntas Que quieran Yo les contesto todo Un beso enorme para todos Una vez más Y muchas gracias Por estar Antes de comenzar Quiero hacer un repaso Por el tour Porque siempre se nos olvida ¿Correcto? Así que vamos a recordar Que el viernes 7 de octubre Vamos a estar en Westbury En Nueva York El sábado 8 En el Teatro Reeds En Elizabeth El domingo 9 En The Palace En Stanford El lunes 10 En United Palace En Manhattan Teatro Maravilloso El 13 de octubre En el Lean Auditorium En Massachusetts El 14 de octubre En The Park Theater En Rhode Island El 15 En Stratton Center En Bethesda Así que toda la gente De Washington Y alrededores Tienen que estar ahí El domingo 16 En Pennsylvania En el Santander Performing Arts La verdad que son Todos teatros Maravillosos Maravillosos Después nos vamos a ir Al área de la Florida A Miami En el Jam Night Center El 21 de octubre El sábado 22 En Boca de Ratón El 23 En Stratt Center En Tampa 28 En West Palm Beach Tenemos un montón Tenemos 6 conciertos En el área de la Florida El 29 En Jacksonville El 30 En el Hertz Y después nos vamos a Texas Miriam Vamos a estar al otro lado De la Casa Este Así que estamos felices Vamos a estar el 4 de noviembre En San Antonio El 5 En Houston El domingo 6 de noviembre En Dallas, Texas Y después el último fin de semana Que es el 11 En Raleigh En North Carolina En 12 de noviembre En Atlanta Y el 13 de noviembre En Charlotte También Carolina del Norte Y después de eso Para coronar El 16 de noviembre ¿No? O 17 El 16 Le van a hacer entrega El premio a la excelencia De los Latin Grammys De parte de los Latin Grammys Un premio a la trayectoria Que la verdad que Yo creo que Es más que merecido Como decía antes Así que mira Qué lindas noticias Comenzamos ¿No? ¿Cómo te sientes Miriam De haber recibido ese premio? Feliz Bueno Ansiosa por recibirlo Pero cuando me dieron la noticia Fue tan emocionante Cuando me Me llamó Manuel Abud Por una videollamada Yo me imaginé Dije ¿Será que Me van a invitar a cantar O A anunciar Algún premio? En fin Pero jamás Me imaginé Que era Para premiarme A mí Por este reconocimiento A la excelencia Más encima Es decir Siento que eso es Como reafirmar ¿No? El sueño que tenía Desde niña Ha ido por buen camino Y me siento Y me siento Agradecida De Dios De la vida De los medios de comunicación Del público Estoy feliz Con lo que he logrado Hasta ahora Muy maravilloso Tengo aquí Vamos a Vamos a hacer La primera pregunta De parte Vamos a tener Desde Nueva York Tengo acá Manu Visión Que fue una de las primeras Personas que se registró Así que Te va a dar la palabra Puedes abrir el micrófono Y hacerle la pregunta Hola ¿Qué tal? Hola Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos Eva Saludos para mi hermano Javier También Rocas Y para mí Un honor Poder estar aquí Con todos mis colegas De los medios de comunicación Un saludo Y un beso Para Nuestra baladista De América Miriam Hernández Que está Completamente Preciosa Dios mío No puedo Pero hay La que me espera En la casa Bueno Muchas gracias Bueno Mi pregunta Para ti Es El premio A la excelencia Que recibirás Este 17 de noviembre En los Latin Grammys Sería Entre los mejores Galardones Que vas a recibir En toda tu carrera Artística Miriam Y una más Si me permites ¿Qué se siente Que hoy en día La gente todavía Te sigue definiendo Como la baladista De oro Gracias Bueno La verdad Es que todos los premios Siempre son muy importantes Ahora A alturas De mi carrera Recibir este premio Obviamente Tiene una connotación especial ¿No? Porque además Es el premio En la excelencia Cuando yo comencé Mi carrera Los Grammys No existían Entonces Recibir este premio A alturas De mi carrera Obviamente Que es Es maravilloso Pero He recibido premios Muy importantes También Entonces No quiero Desmerecer ¿No? Lo que he recibido Porque cada premio En su momento Es muy importante Ahora Obviamente Estoy muy emocionada Con este De este año Y que Sé la relevancia Que tiene ¿Cómo me siento Frente al público Que me quiere Hasta ahora Y todo eso Me encanta Me siento privilegiada Me siento Honrada También Y me motiva Siempre a seguir Haciendo Mi música A seguir Evolucionando Compitiendo Conmigo misma Y cada Eso es lo que hago Siempre Tener sonidos Nuevos Pero Frente a lo clásico De ser Que es cantarle El amor Muchísimas Gracias A ti Ahora Tenemos También De parte Les voy a pedir También que me vayan Orlando Carrera Puedes abrir Tu Tu micrófono Y también Vamos a pasar A la segunda pregunta ¿Cómo está? Muy buenas tardes Querida Miriam Te saludamos Desde Nueva York Una comunidad Inmensa De ecuatorianos Que te seguimos Y correamos Tus canciones Para mí Un honor En lo personal Un fanático Más Un fan Más De esa inmensa Trayectoria Que tienes Quiero preguntarte Por favor Si me lo permites ¿Cómo ¿Cómo haces tú Para mantener Esa belleza Y en vigencia Las canciones Que nos ha hecho Enamorar Y que nos continúa Enamorando ¿Cómo haces Para sostenerte En el tiempo? Lindo Muchas gracias Primero que todo Un saludo grande Para ti Gracias por el piropo Pero mira Yo creo que Primero que todo Siempre he amado Lo que hago Es muy genuino Mi sentir Por lo tanto De hecho No podría cantar Algo que no siento Siempre lo he dicho Por algo Me demoré Diez años En tener Este nuevo álbum Pero grabar Me costó Diez años Porque quería Enamorarme Por completo De las canciones Y lo logré Con Jacobo Calderón En este álbum Sinergia Creo que Lo que te permite Seguir adelante Siempre es el amor De la gente El amor Del público El reconocimiento Pero el amor Propio De querer Lo que haces De De seguir compitiendo Con uno misma Seguir evolucionando Creo que son palabras Que Que importan mucho En ese En este camino De la música Y creo que eso Es lo que me mueve Eso Simplemente el amor El amor por lo que hago El amor por el público El amor por las canciones Y por la música Muchísimas gracias Te agradecemos Desde el programa Punto de Vista Global Desde Nueva York Un abrazo Éxitos Dios mediante Nos vemos acá En Manhattan Muchas gracias Un abrazo Para ti también Así es Tenemos varios conectados Desde Nueva York Y tenemos cuatro conciertos En el área En Westbury En New Jersey En Connecticut En Stanford Y en Nueva York En United Palace Tengo conectado también A Edison Edison Oportus Que él es Chileno Vive en Nueva York Es corresponsal De TVN Del programa Conectados Y nos va a estar Preguntando Y tiene una sorpresa También para el día De tu concierto Edison Puedes abrir El micrófono Y la pantalla Ahí estoy ¿Me escuchan? Edison ¿Cómo estás? Hey Miriam Pero qué honor Qué gusto Qué placer Por supuesto Estar frente aquí Aunque sea Vía Zoom El estar contigo Es una emoción Gigante Es una emoción Tremenda Por supuesto El estar pendiente De todo Lo que viene Contigo En estos próximos días En estos próximos meses En estos 20 conciertos Por supuesto Aquí en los Estados Unidos Orgullosísimos de ti Creo que eres un artista Que nos pone Allá arriba Que nos pone Allá arriba Y solamente Decirte Y preguntarte Después de De recibir Esta noticia De este premio En la excelencia En los Latin Grammys ¿Cambia un poco Tu perspectiva Al momento De pararte En el escenario Con lo importante Que hoy día Eres Miriam Se fue el audio De tu Camarita Ahí ¿Me escuchas? Te escuché Eso sí Edison Un placer Poder verte Poder saludarte Y también Contestarte Lo que me preguntas La verdad es que Es un premio Que me honra Demasiado Y me hace sentir Demasiado feliz Demasiado agradecida De Dios De De los medios De comunicación Del público Pero no me siento Más importante Por eso A mí siempre Y siempre he sido Consecuente Con lo que he dicho A mí lo que me importa En la vida Es mis hijos El ser mamá Mi familia Amo Amo lo que hago Intensamente Pero Este premio También me tiene Honradísima Y feliz Pero siento que Yo hago las cosas Luego vuelvo a ser Miriam La persona La mujer No me siento Más importante Que otro O que alguien Por recibir un premio Tan importante Pero no Para mí El ser humano Prioriza Siempre La persona No te escucho A ver Ahí sí A ver Ahí sí A veces quizás Somos nosotros mismos Lo que sentimos Más emoción Por nuestro artista Por nuestra gente Que nos representa En otros lugares Quizás esa emoción Es más fuerte A través de nosotros De decir Nuestra Miriam Hernández Que la hemos visto ¿Por cuántos? ¿30 años De trayectoria? Imagínate Escuchar desde el hombre Que yo amo Hasta ahora Con sinergia Imagínate El poder sentir Esa emoción De que tú recibes Ese premio Por todos nosotros Que estamos Batallando Y que en nuestra Miriam Así también Como hay que decirlo Por nuestro artista Chileno Estamos orgullosos De eso Y yo Me siento orgullosísimo De poder pararme En el mismo escenario Que tu ese día Voy a abrir tu show Ese día Entonces ¿Qué más feliz Que eso? Yo solamente Poder decirte Que orgulloso De ti Y Esa emoción Que me invade De poder decir Con esta tremenda Artista Yo doy un puntapié También inicial Y por eso Te lo agradezco Esa humildad Que tú tienes De poder decir Sí Yo quiero a este cabro Que abra mi show El día de hoy Y eso Yo te lo agradezco De corazón Al contrario Edison Para mí es un placer Y como te digo La emoción Yo creo que es la misma Yo estoy tan emocionada Como tú Y feliz Pero no me siento Más importante Eso es lo que me pasa ¿No? Yo No me siento distinta Eso Nada más Maravilloso Un beso grande Y como decimos nosotros Mierda mierda Vamos con todo Vamos a darle también el paso A otros periodistas De otras áreas De Washington Tenemos acá La vida Está De vida Con propósito Puedes prender Tu micrófono Hola Muy buenos días Feliz de estar contigo Miriam Muchísimas gracias Gracias por esta invitación Gracias a Avionet Y también a nuestra querida Eva De verdad que emocionada Tuve el placer De estar en el último concierto Que presentaste aquí en Washington D.C. Y que también te vamos a ver nuevamente El próximo 15 de octubre En el Stralmo Center de Bedesda Bueno Realmente Hay algo que mencionaste Y en un video que tú publicaste En YouTube Contando Eso que Ese sueño Que hiciste realidad Y mencionaste Algo que resonó mucho conmigo Cuando dices Reafirmas Ese sueño De niña Hecho realidad Compártenos Cuál era ese sueño Y de esos sueños De niña Falta algo más Claro que sí Es un placer Que todos saludarte Y claro que me encanta Compartirlo Contigo Bueno Mi sueño de niña Era Convertirme en una cantante En Llevar mi música Al público En cantarle al amor Mira que curioso Cuatro años Y quería cantarle al amor Porque yo en ese entonces No cantaba canciones de cuna Ni canciones infantiles Si no Canciones que escuchaba En ese entonces ¿No? Rafael Qué sé yo En fin Tantas Y mi sueño era ese Yo decía que iba A grabar Iscos Y que iba a viajar Y lo veía Lo sentía Pero no por hacerme famosa Sino porque Visualizaba eso Desde pequeñita Y ya a los 11 años Participé en un festival Y luego los 12 Entré a la televisión Y de ahí ya nunca más Me bajé De arriba de un escenario Y empecé Toda esta aventura Maravillosa Todo este camino Que me ha llevado A conocer tantos lugares A conocer tanta gente A agradecer Cada día A Dios Por lo que me da Agradecida del público De los medios de comunicación Que me apoyaron Desde el comienzo Hasta ahora Y eso es Un regalo De verdad que sí Muchas gracias Muchísimas gracias Vamos a darle el paso Miriam A la área de la Florida Tenemos acá Eduardo Robles También queridísimo amigo Colegal De Radio Íntima Que hoy día en la mañana Tuvimos algunas entrevistas Con Florida Estamos muy contentos Van a hacer 6 conciertos Por el área de la Florida Conversando por Miami Así que Todos muy muy atentos Eduardo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Qué rico saludarte Eva Y qué rico Poder saludar una vez más A mi consentida La diva de Chile Miriam Hernández Qué rico Muy feliz Gracias Qué rico Poderte saludar Y enviarte un fuerte abrazo Y también un fuerte abrazo A todos los compañeros Colegas Periodistas De los diferentes medios De todo Centro y Sudamérica Les saluda Eduardo Robles Desde la capital Del entretenimiento Orlando, Florida Deseosos De poder recibir Una vez más A esta consentida mía Que Puerto Rico Le abrió los brazos Hace más de 25 años Y todavía La tenemos En el pedestal de oro Y acá en la Florida Central También Todos los puertorriqueños Y todos los latinos Aman A esta señora De la canción Miriam Hernández Que estará Acá en la Florida Como ya mencionaron En varias localidades Pero que a mí compete Acá en el Silver Spurs Arena Allí vamos a celebrar La trayectoria De excelencia Y felicitarla Por este premio En los premios Grammy Porque no hay nadie Porque no hay nadie Que pueda encajar En este premio Como Miriam Porque durante toda Su trayectoria Ha sido una carrera De excelencia Y qué bueno Que podemos Estar vivos Para celebrar contigo Miriam Ese importante Reconocimiento Mi pregunta Pues ya yo te conozco Mucho Ya yo sé mucho De ti Pero hay algo Que siempre Me ha preocupado ¿Alguna vez Sueñas Con hacer Algún cover Con este Único Artista Que me Que tendrás Ese sueño De algún día Unir Tu melodiosa voz Con la de alguna Celebridad Que hayas Soñado Primero que todo Eduardito De agradecerte Todas esas palabras Preciosas Que tienes conmigo Y es tan lindo ¿No es cierto Lo que dijiste? Que puedan celebrar Todos ustedes Conmigo Este premio Porque todos ustedes Han formado parte Del comienzo De mi carrera Con más de alguien He tenido una entrevista De persona O en algún país O en alguna ciudad Entonces es maravilloso Para mí Porque me siento Como en familia Que hemos hecho Todo este trabajo También juntos Y con respecto A lo que me preguntas Bueno He tenido la suerte Y el privilegio De grabar Con grandes artistas A los que admiro Marco Antonio Solís Que es un gran amigo Cristian Castro Que tiene una tremenda voz Gilbertito Santa Rosa Los Nocheros En fin Pero hay un artista Que sí Tuvimos una amistad Muy linda En el comienzo Bueno Por esas cosas de la vida No siguió esa amistad Pero Le admiro profundamente Y que es Luis Miguel A mí me encantaría Me encantaría algún día Hacer un Sí Me encantaría Sería un junte Para la historia Luis Miguel A mí me encantaría Vamos a ver Por un momento Por un momento Pensé que me ibas a decir Oh Con Bad Bunny Tú sabes que yo le hice Una respuesta A la canción Amor Foda Y yo le hice Está en YouTube De hecho Hice un video Y una respuesta A esa canción Que él hablaba Con tanto desamor Entonces Le dije Le vamos a hablar de amor Y ocupé La misma melodía Y le respondía Qué bien Bueno Miriam Quiero darle paso A los demás compañeros Sabes que te deseamos Todo el mayor De los éxitos Vamos a estar aquí Sabes que Íntima FM Baladas pop y románticas La estación oficial Del concierto Cinergia De Miriam Hernández El próximo 28 de octubre Aquí en la Freya Central Un abrazo Miriam Éxitos Gracias Te quiero Bendiciones Gracias Vamos a dar un paso A Raymond Avila Raymond puedes abrir Tu micrófono Que también fue Uno de los primeros Tienes que sacarle El mute Un mute Ok ya Ahí sí ¿Me escuchas? Sí te escuchamos Ray Miriam Miriam Un placer En verte otra vez De nuevo Me alegro que estés Otra vez Ya después que Hemos pasado Este tiempo De la pandemia ¿Cómo te has sentido Volver otra vez Al escenario Y estar con tu Con tu fanático Y la gente Que te quiere Feliz Feliz Raymond Empezamos ya A vivir esta aventura De volver a los escenarios El año pasado Donde hicimos Once ciudades En Estados Unidos Luego República Dominicana En fin Hemos visto Perú También Y se repite Esta gira Este año Pero ya por 20 ciudades Como hemos mencionado Y también algunos países De Centroamérica Estoy feliz No puedo estar más feliz Y agradecida De poder volver De poder En cada escenario Dejar todo lo mío Toda mi alma A través de la música De las canciones Tanto las clásicas Como las nuevas De este álbum Sinergia Que además Han tenido Una recepción Una recepción Maravillosa De parte del público Y eso Y eso me tiene Estamos muy agradecido Estamos muy agradecidos De que tú estés Otra vez Has volvido Otra vez A la música Y que Y te deseamos Mucho éxito En el futuro Muchas gracias Raymond Un beso Y esperamos verte Por acá Por New Jersey Pronto Sí Yo ya añoro eso Besitos Cuídate Dios te bendiga A ti también Gracias mía Yes Bueno En New Jersey Vamos a estar En octubre El 8 En el Teatro Ritz Así que ahí te esperamos Fantástico Que pasen Una buena Una feliz tarde ¿Ok? Gracias Dios lo bendiga A todos A Mauri Tiene también La mano levantada Hace un bastante rato Así que le vamos a dar El pase a Mauri Tienes un minutito Como no Gracias Buenas tardes Soy a Mauri Soy a Mauri Cappellan De la página digital Vuelve la buena música En la ciudad de Nueva York Dominicano Por cierto Gente que te quiere Y te ama Antes que todo Quiero felicitar Sí Quiero felicitarte Por este premio Que recibirás En noviembre Por parte De la Academia De Grabación Miriam Que por cierto Te veremos El día 10 En el United Palace En la pequeña República Dominicana Como le llamo Quiero Hacerte una pregunta Y es que Hemos visto Que La industria musical Ha sufrido Varios cambios A través de los tiempos Y en este caso Se ha notado Como un declive De acuerdo a Otros artistas Que han opinado igual Por ejemplo De tu generación Y de otra generación Mucho más atrás Por ejemplo Como es el caso De Pablo Milanés Que él Como que acusa A la industria musical A las A las A las disqueras De Propiciar esta ola De Por ejemplo De antivalores Letras Muy sucias Muchas veces Y que eso es Prácticamente Es lo que vende En la actualidad Quisiera saber De qué manera Ha afectado En tu carrera O realmente A la generación De cantantes Por ejemplo De tu época Y que nosotros Seguimos Y creemos Bueno Yo he sido Una defensora Del amor Siempre Con un lenguaje Sencillo Con historias Reales Que la gente Se puede sentir Identificada En estos momentos Estamos Absolutamente Llenos Repletos De música urbana Donde hay muchas canciones Que hablan de eso Que tú decías Yo opté Tal vez por lo más Transgresor Hoy Que es seguir Por lo clásico Por el amor Habría sido más fácil Sumarme al cambio ¿No? Hay muchos artistas Que lo han hecho también Y bien por ellos Pero yo prefería Ser lo más difícil ¿No? Que seguir Siendo fiel A mi amigo Claro Hay muchas canciones De música urbana Que son muy bonitas No podemos negar Que cuando vamos A un matrimonio O a una fiesta Incluso nosotros mismos Bailamos estas canciones ¿No? Porque tienen un ritmo alegre Por algo Se han mantenido Tanto tiempo Pensamos que el reggaetón Iba a tener dos Tres años Y ya lleva Más de diez Entonces algo pasa Con la música ¿No? Que yo puedo entender Que sí es atractivo Ahora En las letras Tienes toda la razón Y comparto Que hay muchas letras Que denigran a la mujer Que hablan de De cosas que realmente Uno dice Eso No es poesía No No es para una canción No es para Meter eso Inconscientemente En la cabeza De la juventud Por ejemplo No es que uno No quiera hablar del tema Pero de la manera En que se habla Puede ser Más burdo ¿No? Y claro No estoy de acuerdo Con eso Sí Estoy de acuerdo En Comprimaciones Que se han hecho Duetos Con gente De Reggaetoneros Con gente más clásica Como Rake Por ejemplo Que ha hecho Reggaetones Hablando de amor Y eso resulta Bonito Agradable ¿No? Pero claro Hay otras cosas Que no las comparto Absolutamente Bueno Muchísimas gracias Y te veremos El día 10 de octubre Acá en Nueva York Muchísimas gracias Vamos a darle el pase Ahora Yo sé que tenemos A Oliver de México Pero antes Tenemos a Laura Cervantes Ella está en Texas Así que quiero recordarle A todos los amigos También los conciertos Que tenemos en Texas El 4 de noviembre En San Antonio El 5 de noviembre En Houston Y el 6 de noviembre En Dallas Así que Miriam Estamos muy contentos Que vamos a llegar allá Por primera vez En esos teatros Maravillosos Los boletos En Ticketmaster Y en Boletos Express Por supuesto Así que vayan compartiendo También esta noticia Con todos Todos nuestros Colegas Y amigos Laura ¿Estás ahí? Sí Aquí estoy Buenas tardes Buenos días A todos Estoy acá Desde Houston Y solamente Quiero decirle Miriam Que aquí la gente Está vuelta loca Creo que no había venido Aquí en En mucho tiempo ¿Verdad? Por lo que escucho Yo tengo 32 años Aquí en Houston Y no había escuchado Que hubiera venido Entonces Está la gente Muy emocionada En Houston Y en San Antonio Esperándola Con los brazos abiertos Y recordando temas De toda la vida Y por lo que He escuchado Muchos comentarios En la radio Cuando tocan Sus canciones Es que Ya están listos Ya mucha gente Ya está Esperándola Qué lindo No sabes la ansiedad Que tengo de ir Es maravilloso Cuando uno va Por primera vez ¿No? A un lugar Sí Como que parte todo Es decir Hay toda una historia Musical Pero le Es emocionante Así es que Añoro Con todo mi ser Estar Pararme en ese escenario Poder sentir a la gente Y hacer también Este recorrido Esta gira Por estas 20 ciudades De Estados Unidos Que significa Dar a conocer También lo nuevo De mi música Y cantar los clásicos De siempre Que todos están Con nuevos arreglos Esperando siempre Dar lo mejor Para el público Yo agradezco Lo que me cuentas Porque me motiva Mucho más Con gente Que va a estar Ahí con ganas De pasarlo bien Con ganas de cantar De corear De aplaudir De tener Esa Química Me da mucho gusto Gracias por Contármelo Además Claro Y otra cosa Que ¿Con quién le gustaría Tener una colaboración? ¿Cuál es su sueño? ¿Algún cantante Que usted dijera Ese es mi sueño Cantar? No sé Si puede ser En inglés O en español ¿Con quién le gustaría Hacer algo Que no haya hecho? Recién Dije Que había Cantado con varios artistas A los cuales Admiro profundamente Pero hay uno En especial Que me encanta Que es Luis Miguel A mí me encantaría Hacer un dueto Con él Vamos a ver Si se puede lograr Algún día Si no Bueno Y Anglo Me gusta Michael Bublé Me encanta Hay varios Tantos latinos Como Como Anglo También Que precioso Carlos Rivera Me encantaría También Así es que Este mensaje Va para ellos Casualmente Hoy se presenta Michael Bublé Aquí en Houston Pero bueno Se les va a pasar Ese aviso A Luis Miguel Y a Carlos Rivera Gracias Así que tengan Muy bonita Estarles Gracias por la oportunidad Muchas gracias Bayonet también Está en Texas También le damos La palabra Que está también Desde muy tempranito Bayonet ¿Cómo estás? Hola 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 a todos Buenas tardes Gracias Eva Por la invitación Siempre es un gusto Y un honor Gracias a Miriam Por la oportunidad También De deleitarnos Con más conciertos Y engalanar En la obra De los latinos Y de las latinas Con este otro premio Me uno a Eduardo Me uno a Maudi Me uno a todos Los caribeños Que estamos ahí Los puertorriqueños Estoy en el área De Houston En este tiempo Hace casi un año Me entrevisté Miriam En mi programa Estaba localizada En el área De Washington D.C. Ahora me mudé Estoy en el área De Houston Estaba ahí Desesperada A ver que venga El concierto Para ver si nos podemos ver Sí tengo una Una pregunta Y es que Con el lamentable Deceso De la reina Elizabeth II Que ya es una noticia Que está cubriendo Y ha cubierto Todos los canales A nivel mundial Con un gran legado Que ha dejado A través de su historia Y de su monarquía Desde su gobierno Real Tú también eres Es una cantante Que ha dejado Y está dejando Un legado espectacular En el mundo latino Eres la primera chilena En recibir este premio De los Latin Grammy ¿Cuál es tu mensaje? Y esa es mi pregunta Y creo que la puse Ateriormente en el chat ¿Cuál es tu mensaje A las mujeres Jóvenes Y a todas Las que estamos En toda área Profesional Que nos estamos forjando Y empujando Una carrera Así como la reina Y te comparo Porque eres reina De la canción Eres espectacular Y tienes un gran legado ¿Cuál es tu consejo Y cuál es ese mensaje Poderoso Que le envías A todas las mujeres Del mundo En especial A las latinas Que se forjan Día a día Por una carrera Gracias por la oportunidad Linda Primero que todo Agradecer Palabras preciosas Porque Que vengan de una mujer Tiene que ver mucho Con la mujer Bien Creo que Hace falta Es lo que A la banda Es que nos Hermanarnos Pero de verdad Creo que estamos luchando Hoy en día Todas las mujeres Por un deseo Y un logro ¿No es cierto? Que es Exacto Para todo el mundo Venimos luchando A las mujeres Desde hace épocas Pero hoy en día Obviamente la lucha Se hace más fuerte A través de la música A través de Diferentes Entonces primero que todo Invitarlas a eso A unirnos de verdad A querernos de verdad A valorarnos de verdad Entre nosotras Luego juntas ¿No es cierto? Luchar por cada una En su carrera Empoderarse Sentirse segura Quererse Sentirse una reina De verdad Creo que el amor propio Es lo más importante Lo que nos hace crecer Unirnos y luchar Así pero ya Con la mejor Arma ¿No? Que tenemos Que es esa La voluntad La fuerza La interesa La pasión La seguridad De lo que eres Y salir adelante Y luchar Y ganar Gracias Ahí ahora te escucho Muchas gracias Gracias Bueno Ahora sí Miren voy a hacer Vamos a darle Hay varias gente De México Pero quiero darle A Oliver Que está Hace harto Tiempo Con la manito Levantada Me escribió en el chat Que también Tiene unas preguntas Para ti Creo que está En Ciudad de México Oliver Hola ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien Pues me da muchísimo gusto Verte de nuevo Antes que nada Muchísimas felicidades Por esta distinción Del premio Grammy A la excelencia Te mando un abrazo Y desde luego Saludos a Eva también Muchos saludos Y bueno Pues ahora te pregunto Bueno Supimos que desde el año pasado Tuviste presentaciones Del Sinergia Tour Pero ahora me llama la atención Que es mi paraíso Sinergia Tour ¿Eso implica algún cambio En tus presentaciones En el show? Bueno Siempre estamos Emocionando Cambiando visuales Cambiando Agregando más canciones De Sinergia También ¿No? Por lo tanto Cada tour Es diferente Por lo demás Estamos Bueno Viajando obviamente Con todo mi staff Que hemos estado Trabajando fuertemente En todo lo que te mencionaba En iluminación En toda la parte técnica Las canciones Bueno Son las mismas ¿No? Las clásicas Más nuevas De ahora Pero con nuevos arreglos Y también Más canciones De este álbum Así es que Esperando que la gente Las goce A lo máximo Y ojalá Vayan conociendo Más canciones De este álbum Porque ya se viene otro Que estoy muy contenta De contarles la noticia Acabo de grabar Ya mi De navidad Entonces va a salir Ya en noviembre Y estoy muy contenta También lo produjo Jacobo Calderón La puse en Miami Con Boris Milán Y ya tenemos Algún de navidad Para noviembre Unas canciones clásicas ¿No es cierto? Dicen más Algunas nuevas Referente a la navidad Mismo Y en las próximas fechas Ya vas a empezar A tocar Algunas canciones Navideñas ¿O te piensas Esperar a que Entremos a la época Como tal? El álbum Recién va a salir En noviembre Recién va a conocer La primera canción Que se va a subir A las plataformas Por lo tanto No creo que alcance A cantar ¿No? Alguna De las canciones De esa fecha Ok Bueno Ya que mencionabas Al principio De la conferencia Que no hay promotores Que te quieran Traer acá A México ¿Qué les dirías Para convencerlos De que Inviertan Para traerte acá A la ciudad De México Y desde luego A otras ciudades Del país De verdad De verdad que sí Yo no sé Si es que no quieran A lo mejor No existe No sé La comunicación No ha fluido No se ha dado En fin Será en algún momento Pero a mí me encantaría De verdad que sí Porque yo amo México Hay mucha gente De México Muchas personas Que me preguntan ¿Cuándo? La estamos esperando En Guadalajara En diferentes partes Entonces Me encantaría Me encantaría Que se pudiera dar Esa posibilidad Nuevamente Por otra parte Pues tu paisana Amón Laferte Que tiene muchísimo éxito Aquí en México ¿A ti te gusta Como su arte? ¿Cómo lo hace? ¿O qué opinas De Amón? Por supuesto Amón yo la conocí Cuando ella partía en rojo Siempre pensé Que era una chica Muy talentosa Es más En algún minuto Me hicieron un homenaje Con el programa de televisión Y nos tocó cantar Un pedacito juntas También Siempre la encontré Muy talentosa Y yo me alegro muchísimo Por su carrera Me encanta su música Sus canciones Y creo que ha hecho Un trabajo maravilloso Sin duda Finalmente Bueno Aunque la pandemia Parece que es cosa Del pasado Pues vemos que Pues el escenario mundial Es un poco delicado Por aquello de la guerra Y estas situaciones Globales Que amenazan Pues a la humanidad Incluso Pudiera parecer exagerado Pero no del todo ¿Qué canción Te gustaría escuchar Si llegara el fin del mundo Que te acompañara En esos tiempos finales? Como si fuera un soundtrack Un score De tu propia vida Wow ¿Y alguna canción mía? ¿Dices tú? O de un artista Que te encante La que tú quieras escuchar En ese momento Y decir lo que me Lo que me dice Porque primero Todo es súper melancólica Él dijo canciones tristes Pero Creo que Me gustaría Una canción alegre En esa oportunidad Fuera la última Pero a ver Me la pones difícil Porque son muchas Las que me gustan Lo primero Que se me Viene A la cabeza Es Color Esperanza Sería Si fuera el último día En la tierra El fin del mundo Creo que deberíamos Tener la esperanza De que sí existe Otra vida Más allá Y Para un bis Entonces la segunda canción Sería la fuerza del amor La mía Ok Bueno pues Muchísimas gracias Por tus respuestas Te mando un gran abrazo Y esperamos coincidir pronto Y desde luego Espero verte cantar en vivo Muy pronto Para ti Un abrazo Hasta luego Eva Saludos Gracias Muchas gracias Bueno Y ya Nos quedan poquititas Yo sé que hay muchas manos Levantadas Tengo a Betibel Batista Que está ahí también esperando Ahí Puedes prenderte un micrófono Betibel Ella también es de De New Jersey Ay muy buenas Gracias Por supuesto Por la invitación Qué bueno verte Miriam Hernández Para mí Tú eres un ídolo Yo soy dominicana Y resuelvo aquí En New Jersey Así que Hasta en Dominicana Has llegado Y ha causado Una sensación extraordinaria Entré cuando estabas Hablando sobre Cómo La manera de comunicar A través de las canciones Que se está viviendo Hoy en día Está un poco Distorsionada También Hablaba sobre Este asunto De unirnos como mujer Y poder llegar Hacia un mismo propósito Entonces Mi pregunta viene ¿Cómo tú ¿Cómo tú harías Para cambiar Toda esta ola De información Mediática A través de la canción Donde los jóvenes Están mal informados Porque es Es un mundo Muy mediático Y de la misma manera Hacia la mujer Dicen que las mujeres Somos muy competitivas Y que muchas veces Queremos Quitar para ponernos Nosotras ¿Cómo con tus canciones Con tus emociones Con tu experiencia Puedes O podrías Hacer como una campaña Donde la información Hacia los jóvenes Sea mucho más Delicada Es muy buena tu pregunta Yo Yo lo he pensado Muchas veces He pensado Como Porque a veces Te frustras un poquito ¿No? De repente dices Wow Yo sigo siendo fiel A mi música Sigo cantando El amor Confío Y hay un público Que gusta de mi música Y espera eso Pero A veces es difícil Ir Traspasar A las generaciones nuevas Porque están Escuchando todo el día Este tipo de música Que como No es que esté en contra De la música Sí de las letras ¿No? De algunas letras Como mencionaba Adelante Yo creo que Más que El venir de parte De uno En mi caso Como te digo Sigo cantando El amor Pero la lucha Es propia No va a lograr Más allá De cambiar ¿No es cierto Lo que tú me dices? Yo creo que Una cosa importante Sería Que La radio En este caso ¿No? Que es Quien Divulga Las canciones Diera más oportunidad A canciones de amor Hoy en día Son muy pocas Las emisoras Que tocan Música romántica Entonces Wow Tú haces un disco Porque claro Hoy día Todo el mundo Puede subir Las canciones A las plataformas Por lo tanto Ahí No hay nada Que hacer Hasta alguien Que no es conocido Lea una canción Y la sube A Spotify Pero ¿Quiénes son Los medios Que divulgan La música Básicamente La radio ¿No? Porque la televisión Informa Los diarios Se informan Pero la radio Es la que hace Que uno Conozca nueva música También Y yo creo que Eso sería Algo importante ¿No? En darle calidad A la música clásica De siempre Es decir No ayudar A que Este tipo de música O este tipo de letras Sean las que Tengan los 10 o 20 Primeros lugares De Billboard Por ejemplo Yo creo que eso No estoy yéndome Ojo En contra De Pero sí Pero entonces Dentro de esta información Estamos hablando También de ritmos Como tú dices Las letras Quizás están Un poco subidas de tono Quizás no Están ¿Tú te atreverías A hacer Entonces Un dúo Con un artista Que esté ahora mismo Dentro del top 10 Con un ritmo más Coloquial O sea Urbano ¿Te atreverías? Mira Es más Yo he tenido Y una vez me lo dijo En video Me lo mandó Por una amiga Que tenemos en común Karol G Por ejemplo Oh me encanta Karol G Que cantaba El hombre que yo amo De hecho subió a sus redes Cantando El hombre que yo amo Y ella me dijo Miriam Tenemos que hacer algún día Esa canción U otra Y a mí me encantaría Primero porque Me encanta ella Canta muy lindo Y creo que Podría ser un equilibrio Perfecto ¿No? Dos mujeres Diferentes generaciones Diferentes Estilos de música Pero cantándole Al amor Con ritmo Muy moderno Y no perdiendo Lo lindo La esencia Sería muy lindo Genial Yo espero ese dúo Lo espero Miren Lo espero con ansias Porque me encantaría Poder ver Como ahí fusionaríamos Lo que estamos hablando Ahora mismo Poder llegar a la nueva generación Y también unir Generaciones Y aparte de eso Poder fusionar La parte de la mujer La unión femenina Con un mismo propósito O sea que si en ese momento Llega Por favor Recuérdate de Betibel Y mándame un saludito Muchísimas gracias Realmente eres una estrella Como ser humano Como persona Irradias esa paz Me encanta poder conocerte Y poder llegar a ti Bendiciones Y éxito Más éxitos Gracias mi vida Muchas gracias por tu palabra Preciosa De veras Felicidades Gracias Betibel Y también nos vemos ahí El nuevo de octubre En el Teatro Reeds De Elizabeth New Jersey Cristina Tengo también alguien De Argentina Que también ha estado Conectada desde muy tempranito Así que Cortito porque Estamos por terminar Dale Quiero me agradecer No, no, bueno Te quiero dejar afuera Porque sé que Gracias Gracias por la oportunidad Y bueno Gracias por Poder Comunicarme también con Miren Que la admiro Pero hace un montón de tiempo Y tengo Dos anécdotas Para ella Una Cuando yo estaba En mi consultorio Soy consultante Psicológica Y Salgo Porque escucho Desde un auto Las canciones de ella En Argentina Y Le pregunto al hombre Digo ¿Estás escuchando Miriam Hernández? Y sale la mujer Y me dice Acá en casa Almorzamos con Miriam Hernández Desayunamos con Miriam Hernández Es todo Miriam Hernández En esta casa Era de que No, no, no Se escucha ¿No es lo que estoy hablando? Sí 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 Porque no la veo ella Por eso Y bueno Esa es una Y segundo Vos decís Que Algunos momentos No te consideraste Feminista Y que quizás Algunas canciones Son tristes Pero yo te digo Que yo como consultante Psicológica Siempre recomiendo Algunas de tus canciones Y por ejemplo El tema mañana Que Uno está re mal Está hecha Bolsa A lo mejor Con esa canción Pero después Le decís Llorá ese día Y al otro día No llores más Digo Séme la canción De Miriam Hernández Siempre recomiendo Las tuyas Me encanta que digas eso Porque justamente Claro Yo probablemente En un comienzo Sí también tenía Canciones muy feministas Que hablaban de No me digas Lo que debo hacer No fueron famosas Pero sí estaban En mi En mi Pero canciones como Mañana Claro Es una mujer Que no por el hecho De dar un mensaje Feminista De que voy a Salir adelante Sola No es una mujer Que sufre Una mujer Puede sufrir Tiene la fuerza Exactamente El punto es decir Pero mañana Voy a estar bien Mañana será otro día ¿No? Eso Sí Eso tenía ganas De contarte Y me dijeron Que fuera cortito Tenía más preguntas Pero bueno Quiero a ver Si hay otro compañero Que pueda hacer preguntas Pero te digo Y las hacen Se las envío Mp3 Al chat Y me escuchás Esta canción Así que el tema Mañana Con mis pacientes Está ahí En primera En primera plana Muchas gracias Porque me salvás También el trabajo De estar Diciéndole las cosas Muchas gracias Mi amor De verdad Un beso enorme Te mando un beso enorme Ya estamos concluyendo Le vamos a dar el paso Gracias A Jessy Brocato También es de acá De Estados Unidos Jessy ¿Puedes prender el micrófono? Ya vamos a Después Claro que sí Muy buenas tardes Miriam Hernández Es un gusto Es un honor Realmente pues Tenerte Pues por medio de Zoom Pero nos toca Y eso Gracias mi amor Y espero pues verte En Lunayla Primero Dios Mi pregunta Miriam Hernández Ya que Recibirás Este premio El 16 de noviembre En Las Vegas ¿Será que Nos podría sorprender Este nuevo año 2023 Con un tema Con un nuevo tema? Bueno Estamos trabajando Mucho Para eso Porque la verdad Ha sido maravilloso Volver a los estudios De grabación Junto a Jacobo Calderón Para hacer esta música Y estas canciones Que me tienen enamorada Ya hice un álbum De Navidad Que va a salir en noviembre Dios mediante Que estoy muy feliz Porque eso va a ser Música nueva Pero obviamente Claro Para la época Pero ya Estoy empezando a trabajar Con Jacobo Para el 2023 Poder sacar Un álbum nuevo También Así es que Tu pregunta Va perfecta Para lo que estoy Realizando ahora Y poder dar noticias Ya el próximo año De música nueva Esa es la idea Bueno pues Me encanta Escuchar Esas palabras Y aparte de eso Miriam Mantente así Humilde Estás hermosísima Y es un honor Para mí pues Estar frente A ti Por medio De Zoom Así que Te veo Long Island Y espero pues Estar en persona Contigo Gracias Claro que sí Yo feliz Gracias La verdad que Miriam Estoy feliz Estoy contenta Nos estamos viendo Virtualmente Hace unas semanitas Nos pudimos abrazar En Miami Y ya estamos Muy La verdad que Estamos trabajando Muy muy fuerte Para este gran desafío Que son 20 ciudades Por Estados Unidos Implica Implica Un trabajo Tremendo En producción La gente Que está viajando En publicidad Agradecerle a IG Live También por supuesto Que está llevando A la cabeza Nosotros estamos Aquí encabezando El tema De medios De prensa Por supuesto Con más gente Así que Agradecerles también A todos los medios Tenemos más de 50 personas Conectadas Yo sé que hay mucha gente Que quiere preguntar Me lo pueden escribir Este video Lo van a tener todos En sus emails Ya que se registraron Para estar acá Y nada Decirles a todos Que los boletos A la venta Están en Boletos Express En Ticketmaster También en la página Miriamernandez.us Acá de Estados Unidos Y están todas Todas las fechas De los conciertos Y todas las novedades Que nos tiene Miriam Escúchame Cuando manden el correo Podría mandar Todas esas informaciones También añadidas Para cuando hagamos La nota de prensa Y la publicación En la nota Están todas las fechas Y está todo escrito Así que Y si no Me pueden escribir También acá O en la página De Rocas Online Miriam Te mando un abrazo Nosotros tenemos que seguir Porque estamos En un día Lleno Lleno De entrevistas Pero así es Estamos felices Te queremos mucho Y estamos todos felices Felices De que ya falte tan poco Para esta gira Mi paraíso Acá en Estados Unidos Davita Muchas gracias a ti Y muchas gracias A todos los medios De comunicación Que se conectaron Saben que los quiero mucho Que soy una agradecida De todo lo que han Hecho conmigo También por mi carrera Desde el comienzo Hasta hoy En día Los nuevos periodistas Y en fin Así es que Gracias Dios los bendiga Gracias por Disfrutar también De mis logros Y de este premio Que voy a recibir también Los quiero Hasta siempre Adiós 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 Domingo 9 de octubre En el Teatro de Palace De Stanford, Connecticut Y el lunes 10 de octubre En el Teatro United Palace Del Alto Manhattan Boletos en Ticketmaster Y en Boletos Express.com Miriam Hernández Viene a celebrar El fin de semana De la hispanidad Con cuatro grandes conciertos Viernes 7 de octubre En el Teatro Westbury En Westbury, Long Island Sábado 8 de octubre En el Teatro Ritz De Elizabeth, New Jersey Domingo 9 de octubre En el Teatro de Palace De Stanford, Connecticut Y el lunes 10 de octubre En el Teatro United Palace Del Alto Manhattan Boletos en Ticketmaster Y en Boletos Express.com